Tras la firma del pacto de compromiso entre el Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato y los ocho candidatos presentes en el evento de exposición de temas para el impulso a los ingresos turísticos en la capital, el candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Alejandro Navarro, dijo estar de acuerdo con los temas tocados, principalmente con los de la creación de un maxi-estacionamiento para agilizar la fluidez de los turistas en la ciudad y el tema del Museo de las Momias. Yo creo que es importante el tema de un estacionamiento en la ciudad de Guanajuato, el tema del Museo de las Momias es muy importante, pero no que lo pague el gobierno municipal, esto puede ser a través de un sistema de concesión, si bien sabemos hoy que tenemos una pandemia, recortes federales que durante un año y dos meses no ha crecido la economía en el país, en el mundo y por supuesto que Guanajuato capital no es la excepción, pues que busquemos los esquemas de concesionar el tema del estacionamiento, de concesionar el Museo de las Momias, no las momias, sino el museo y que una parte de los ingresos se pudiera destinar para eso, eso es una idea que se me vino de la mesa para acá, pero hay que pensar los mejores esquemas. Coincidiendo con los esquemas de la iniciativa privada, Navarro quiere impulsar a que el tema de la basura municipal y el agua sean atendidos como prioridad si es favorecido en llegar a la presidencia de la ciudad. Que coincidimos en la totalidad los empresarios de Guanajuato, el Consejo Coordinador Empresarial y tu servidor, será porque yo toda mi vida he trabajado en la iniciativa privada, será porque soy comerciante, será porque soy empresario, pero coincidimos en los temas que son importantes. Creo que en tres años se logró hacer algo y creo que hay que darle continuidad a los proyectos y requerimos un poco más de tiempo. Hablaban de una ciudad limpia, creo que es importante mantener la ciudad limpia, de los carteles de un Guanajuato sin ruido, son cosas que todos pensamos y todos queremos, un tema de agua, si bien hoy nuestras presas están secas porque no ha llovido, bueno la batería de pozos de Puentecillas, los dos cárcamos de hierbabuena, pero sobre todo el tema de la presa de la tranquilidad, también con un app viendo cómo podemos conseguir recursos, pero lo más importante de esto, amigas y amigos, es que para poder hacer esto necesitamos llegar a la administración municipal cuando menos con siete votos o con regidores que quieran trabajar por Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.